Hola, hola mis grados de luz, yo soy Carmina Flores, la reina bruja, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México y bueno, acuérdate que aquí abajo en la descripción de este video te dejo el enlace de la página web para que te vayas a la página web y no te pierdas esta magia poderosa y voy a hacer un trabajo muy fuerte donde me pidieron que enseñara las fotografías aquí está, voy a hacer un amarre sexual para que estas personas estén juntas y que el hombre no ande por ahí haciendo cosas raras, verdad, con otras mujeres entonces voy a juntar las fotografías en un frasco voy a mezclar varios aceites tenemos aceite de lo que es escarabajos para que sea un amor eterno aceite de ranita, así para que perdure la relación que de hecho ya le coloqué al frasco aceite de rana también aceite de víbora de cascabel, aceite de rosas, aceite de piedra imán para que se quede contigo, aceite de toloache y bálsamo bálsamo intranquilo para que esté intranquilo que te guste, que te quiera, que te ame y que no tenga ojos para otras personas esto se mezcla muy muy bien todos estos ingredientes los vamos mezclando muy muy bien en nuestro frasquito para dar pues este resultado de que el hombre únicamente esté contigo sexualmente y que no quiera estar con ninguna otra mujer sexualmente es un trabajo para que el hombre esté quieto y amoroso contigo es muy fuerte ya que estos aceites son muy difíciles de conseguir yo lo hice porque los chamanes me trajeron material pero la verdad es que estos aceites son muy muy difíciles de conseguir pero preparo mi frasco y regreso bueno mis guerreros de luz las fotografías las voy a unir con el pollón en medio así las voy a unir con alfileres para que queden unidas estas personas aquí se unen con alfilercitos en cruz para que quede unido y le vamos a poner alfileres a toda la hojita porque la idea es que este hombre únicamente quede atado al sexo, cuerpo y espíritu de esta mujer entonces vamos a unir muy bien nuestras fotografías y regreso bueno bueno mis guerreros de luz ya tengo unida mis fotografías con alfilercitos en cruz que esto es para cruzar la vida de esta persona verdad con este hombre que se quede con él y que no tenga más ojos este hombre más que con la mujer que se quede con la mujer y lo metemos dentro del frasquito al cual le vamos a colocar canela quiero canela en raja en raja si en raja quiero las canelas por favor canela en polvo si aquí le vamos a ir poniendo canela en polvo anís de estrella para que quede muy bien preparado todo este frasquito de hecho es un frasquito que tiene que mostrar la pasión, el amor, la seducción de la pareja hacia ti que te ame, que te quiera y que no tenga ojos para otras personas no tendrás por ahí los colorines a la mano vamos a poner rosas de castilla también un muchito un muchito bueno le vamos a echar también pimienta verde para abrir el camino toda de una vez de una vez que se termine para ir a comprar más que se puso menso en donde compro estos el señor ese que porque le compro mucho se le va a acabar bueno tendré que ir a buscar donde compro mi pimienta te las paso por favor y pásame el aceite de amor pasional tengo un aceite de amor pasional que he preparado para poder hacer este trabajo les voy a enseñar a hacer este aceite ya vamos a empezar a hacer material esotérico si para que aprendan a hacer también sus aceites sus jabones sus aguas y todo lo que necesiten hacer para sus trabajos ya vamos a empezar a hacer material esotérico aquí voy a llenar el frasquito y regreso bueno 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 mis guerreros de luz aquí ya tengo lleno mi frasco con mi aceite de amor pasional que es un aceite hermosísimo que yo realizo para hacer estos trabajos ve nada más está hermoso con esto se atrapa el sexo del hombre para que esté contigo que se quede contigo y que no tenga ojos para ninguna otra persona aquí lo muevo porque si no lo muevo no sirve no sirve este trabajo y ve es un frasco grandotote ve mi mano es un frasco grandotote el que se hace y se pone 21 días a velación para que dé este resultado contundente de que el hombre únicamente quiera estar contigo llevar una relación contigo y que no quiera estar con nadie más sexualmente es un trabajo súper hermoso y fuerte que se hace para un amarre sexual así que pídanlo mis guerreros de luz mándenme las fotografías de los pollones de sus maridos esposos o amantes y yo con mucho gusto les hago su trabajo suscríbanse denle me gusta y regresamos besos